El tiempo de espera de un lado Y a partir de ahora Tú, tú, tú Escucharás Ciencias En los besos que te di mi amor Acuérdese todos ésas más de menos Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaba nuestro día Y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida El dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir Una cerveza más, para olvidarme de ella Una cerveza más, para olvidarme de su traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!